Tras enfrentar un difícil periodo por el rebrote de la COVID-19, el Hospital General de Jibara fue el principal escenario para atender a los pacientes convalescientes de esta enfermedad. Nosotros recibimos más de 2.000 pacientes con alguna enfermedad respiratoria. Reestructuramos un sistema para el tratamiento, para recibir todas estas afluencias. Como podemos ver, estaba en la parte del antiguo cuerpo de guardia del hospital. Nosotros lo remodelamos y lo adaptamos. Para atender a todo paciente con manifestaciones respiratorias y creamos una sala hospitalaria para ingresar todos aquellos pacientes de altos riesgos y reportados de graves, donde se le dieron el tratamiento inicialmente que ellos necesitaban. Aparte del traslado a la provincia de todos los casos, que estaban reportados de graves y de críticos. Por su esfuerzo y dedicación, la dirección de este centro recibió el sello del Humanismo de parte de la Central de Trabajadores de Cuba. Recibir este sello de Humanismo para el hospital es el resultado del fruto del trabajo de todos los médicos, enfermeras y de todo el personal. Como había dicho, también es el resultado de horas de sueño que muchas personas dedicaron para tratar a los enfermos. Un trabajo realizado para salvar a la humanidad de esta pandemia, donde todo agradecimiento es poco para quienes exponen su vida a favor del prójimo. Desde Jibara, Carlos Sánchez y Julián Ní Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.